No entiendo cómo habéis pasado página como si nada. ¿Has bebido? ¡Joder, tú te largaste! Dicen que hay más movidas por allí que aquí. Les vendrá bien alguien despierto. No ganarás la pelea si no vuelves a subir al ring. Bienvenido. Pero no quiero nada de secretos ni de balas perdidas. Ya sabemos quién es la víctima. Por entonces, adolescentes fueron declarados culpables del brutal asesinato de Jorgen Mover. ¿Fue tu primer caso? ¿Los hermanos Fages? Los dos sabemos que eso no fue un accidente. Estuvo con su hermano la noche en que lo mataron. Tengo que contarte algo que hay cosas que no sabes. A nosotros sí debieron darnos identidades secretas. No a esos monstruos que mataron a mi marido. ¿Estás diciendo que Elias conocía a su asesino? Se cree que ese asesinato ha sido un acto de venganza. Kurt Ballander. Estoy en un lío. Voy para allá. Vale, por favor, corre. ¿Qué es lo que te ha contado sobre su trabajo en el caso Fager? Debes mantenerte al margen. Me van a echar a los leones y tú les vas a dejar. Ayúdame a encontrar al culpable. ¡Alto! ¡Policía! ¡Las manos encima de la cabeza! ¡Joder! ¿Les está ayudando mientras Asuntos Internos arruina su carrera? Debí contarlo antes, pero no pude. Me mintió y no me di cuenta. La gente miente mucho. Pero esta vez no dejaré que me afecten. La gente miente mucho. ¡Suscríbete!